Hace tiempo que no salimos Mi amor te extraño, sé que me extrañas igual Sé que sí que sientes lo mismo Si no nos vemos, esto a mí me va a matar Si en la noche más sigo sin besarte Si en la noche más sigo sin mirarte Sabes la verdad que te necesito Te propongo escapar y espero estés conmigo Escapemos los dos Solo una noche es mi deseo, mi amor Necesito verte, mi amor Sentir tus besos es lo que quiero más Escapemos los dos Solo una noche es mi deseo, mi amor Necesito verte, mi amor Sentir tus besos es lo que quiero más Escapate conmigo pa' que nadie nos vea Yo quiero estar contigo, no importa lo que ven Si tus padres luego me gritan o lo que sea Yo sé que lo resuelvo, yo sé que eso no es problema Just girl, solo pienso en ti Solo pienso en ti Sentir tus besos es lo que quiero más Yo sé que a ti te gusta como yo te beso Yo sé que por las noches sabes que te pienso Que yo te quiero, sin ti no puedo Tú sabes amor mío todo lo que por ti siento Yo sé que tu familia no te deja salir Yo sé lo que ellos piensan cuando me ven a mí Lo sé que entiendo y si soy honesto Puro si no te veo siento que me estoy moviendo No sé ni por qué no salimos Mi amor te extraño, sé que me extrañas igual Yo sé que sí que sientes lo mismo Si no nos vemos, esto a mí me va a matar Si una noche más sigo sin besarte Si una noche más sigo sin mirarte Solo es la verdad que te necesito Te propongo escapar, espero estés conmigo Escapemos los dos Solo una noche es mi deseo Necesito verte mi amor Sentir tus besos es lo que quiero más Escapemos los dos Solo una noche es mi deseo Necesito verte mi amor Sentir tus besos es lo que quiero más Una vez más Fenix Productions que cantan y producen Nardielieri.com Tú sabes Dímelo piño Esto es una combinación muy fuerte De Perú, Venezuela y Puerto Rico Le metemos brutal Tú lo sabes Nosotros no somos los que más cantamos You know Pero sí los que más sabemos de ¿Oíste? S-A-M-E-E-R S-A-M-E-E-R Sámen S-A-M-E-R 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 S-A-M-E-R